En el funcionamiento de un PC existen todo tipo de variedades a la hora de poder almacenar información, ya sean con un disco duro HDD, SSD, MSATA o external SATA. No obstante, con el auge en las tecnologías hace que se mejore el rendimiento de las memorias flash, conllevando a un incremento en la demanda de unidades de almacenamiento SSD sin afectar demasiado en su precio de venta. Estos factores están llevando a que las unidades de almacenamiento mecánicas se sitúen en alerta de extinción. En este vídeo te voy a mostrar 4 claves por las que los discos muros mecánicos no son una opción factible a la hora de montar un equipo. Sed bienvenidos un día más al canal de Ccombo Mix y sin más dilación, comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los discos duros mecánicos se están quedando atrás en el mundo tecnológico que no es una alternativa que interesa desarrollar? Es una pregunta curiosa pero a la vez lógica. Tras el lanzamiento de las primeras unidades SSD, surgió toda una revolución en el mundo de almacenamiento informático, pero el problema era que cualquier usuario no podía acceder a este tipo de unidades. A día de hoy se ha convertido en la opción más asequible para poder almacenar información. Empresas como Sony con la Playstation 5, Microsoft con la Xbox Series X o incluso Apple con la nueva generación de MacBooks están implantando ese tipo de almacenamiento y dejando atrás el almacenamiento tradicional. Pero, ¿sabes los motivos exactos por lo que hacen el cambio? En realidad se deben a varios factores, pero te voy a mostrar los más destacados. El primero de todos, velocidad de rendimiento. Uno de los principales motivos por lo que los discos duros mecánicos están quedándose obsoletos es su baja velocidad de lectura y escritura en comparación con los discos duros de estado sólido. Utilizan memoria flash y no tienen partes móviles, lo que les permite acceder a los datos de manera mucho más rápida y eficiente. Por ejemplo, un SSD normal ocide entre los 450 Mbps y los 550 Mbps de lectura y escritura, a diferencia de un HDD mecánico que ronda entre los 100 Mbps y los 200 Mbps. Ojo, esos datos varían entre la marca y el modelo de disco duro. En resumen, la velocidad de un SSD se traduce en tiempos de carga más cortos y una mayor acilidad tanto en sistemas operativos como en transferencia de archivos, todo lo contrario a un disco duro mecánico. Tamaño y portabilidad. Los discos duros mecánicos tienden a ser más grandes y pesados, lo que puede ser un inconveniente si necesitas transportar tu almacenamiento contigo. En cambio, los SSD son mucho más compactos, ligeros y fáciles de transportar, ya que, a la hora de conectarlos externamente, disponen de un tamaño estándar de 2.5 pulgadas, lo que equivale a un disco duro mecánico de portátil y lo que permite ser compatible con la mayoría de controladoras externas. Fiabilidad y durabilidad. Como hemos dicho anteriormente, los discos duros mecánicos están compuestos por partes móviles, como cabezales, discos creatorios y más. Si quieres saber cómo funciona por dentro un disco duro mecánico, en el final del vídeo te dejo una etiqueta de uno de mis shorts en el cual te lo explico. Retomando el tema, tienen partes móviles, lo que los hace más propensos a fallos mecánicos. Nada que ver con los SSD que no tienen partes móviles, lo que los convierte en una opción más fiable y duradera. Son más resistentes a impactos y vibraciones, lo que los hace ideales para su uso en portátiles y dispositivos móviles. Así es, los teléfonos actuales funcionan mediante almacenamiento flash. Consumo de energía y eficiencia. Los discos duros mecánicos requieren más energía para funcionar debido a sus partes móviles y la necesidad de hacer girar los discos. Obvio. En cambio, los SSD consumen mucha menos energía y generan menos calor. Esto no es solo beneficioso para la vida útil de la batería en dispositivos portátiles, sino que también ayuda a reducir el costo de la electricidad a largo plazo. Estos factores hacen que las grandes tecnológicas busquen constantemente mejoras en lo actual y cada vez vayan dejando a un lado lo tradicional. En este caso, los discos duros mecánicos han sido una parte esencial en la historia del almacenamiento, pero es natural que vayan quedándose obsoletas. De todas formas, no significa que los discos duros mecánicos a día de hoy no se utilicen de normal o vayan a 50 de la noche a la mañana, ya que la mayoría de los servidores repartidos por todo el mundo sacan provecho de este tipo de almacenamiento o incluso para uso doméstico en temas de almacenamiento masivo. Pero sí que es una realidad de que conforme pasa el tiempo, las compañías tecnológicas sacan nuevas unidades de almacenamiento flash mejores que los propios discos duros mecánicos en relación calidad-precio. Un claro ejemplo es en el precio por el que puedes adquirir un SSD de la marca Kingston SATA 3 de un Tera de almacenamiento. No es plan de hacer publicidad, pero el precio prácticamente es el mismo que si comprases un disco duro mecánico de un Tera. Y este último no tiene nada que ver con las prestaciones de un SSD. Pero para ti, ¿cuál crees que sería la principal causa de esto? ¿Añadirías alguna más? No dudes en dejármelo por comentarios, estaré encantado de leerte. Si te gustó el vídeo, dale a like y compártelo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nada sobre la informática. Un saludo y hasta el próximo vídeo.